Pues como de estar en una ciudad, en esta ciudad, pero hace mucho tiempo, ¿no? Como una ciudad que es mucho más corte que Villa y con un gobierno, no sé cómo decir, vasallo, pelota, genuflexo, ¿no? Al medida ahí haciendo 50 genuflexiones que a mí, la verdad, me parecen bastante patéticas. Entre otras cosas, porque si quiere ganar puntos con su familia política, pues que se lo paga con sus impuestos, ¿no? Con el dinero de todos los madrileños y de las madrileñas. Una ciudad entregada a ese tipo de cosas que, desde luego, no resuelven un solo problema y que, además, representan solo a una parte de los madrileños. ¿Cree que el honor llegará a reinar? Desde luego, creo que la tendencia entre los jóvenes, entre una gran mayoría de los españoles, que ya no podemos medir porque hay que recordar que hace una década, precisamente, se dejó de preguntar desde el CIS cuál era la valoración, la aprobación de la monarquía, exactamente el momento en el que las encuestas empezaban a dar que había más españoles en contra de la monarquía, en ese momento encabezada por el campechano, pero también ladronzuelo, rey Juan Carlos. Y en ese momento dejamos de preguntar a la gente lo que opinaba de esto, así que ahora mismo no podemos saberlo, con la ciencia cierta. Lo que sí podemos es, a través de encuestas que no se publican, saber que entre los jóvenes hay una amplísima mayoría de jóvenes que no entienden lo que es una monarquía en el siglo XXI, desde luego yo me encuentro entre ellos.